Amigos, los invito a descubrir un vino que se remota a las primeras viñas de la creación y que los monjes benedictinos de la abadía de Santa Magdalena del Baru en Francia hacen en la más estricta tradición respetando las reglas ancestrales medievales. Por lo que este vino es simplemente divino. Al beber vía caritatis me acerco a Dios. La lista de actores que usan la pandemia de coronavirus por sus propósitos muy diferentes y a me dudo contradictorios pueden extenderse casi infinitamente. Pero, ¿qué pasa si tratamos de excluir el término común para usar una metáfora matemática? ¿Qué factor? Aparece en cada término de la ecuación y por lo tanto puede moverse fuera del paréntesis. Este es el factor de control absoluto. Restricciones de movimientos, restricciones de comportamientos, restricciones sobre lo que las empresas pueden operar y pruebas médicas constantes. Esto es lo que llamo la tecnosfera. Y es ella que nos manda. La restricción de la tecnosfera es controlar todo. Para ella es inaceptable que los ancianos decidan solo cuando mueren. La muerte no puede dejarse a un juicio subjetivo. Debe ser el resultado objetivo de un proceso técnico y medible. Definido la tecnosfera como una inteligencia global emergente que odia todas las formas de vida. ama la física y la química, odia todo lo que no puede dominar o controlar. Es capaz de usar humanos para sus propios fines, pero está bastante listo para matarlos cuando ya no sean necesarios o cuando se interpongan en su camino. Lo que puede hacer fácilmente porque es más avanzado y son efectivas sus tecnologías de exterminios, armas convencionales, nucleares y química, guerra bacteriológica y tecnología política que herrían a las personas a la batalla. Dado que la reacción demasiado dura, el nuevo coronavirus es un fenómeno global. La imposición de controles totalitarios puede verse como la manifestación de una inteligencia global emergente que trasciende los intereses estrechos de un país o grupo de país, pero sigue su propio programa. Ahora, ¿qué podría causar que la tecnosfera se deje llevar así? Hay dos procesos globales importantes que aún afectan particularmente a los Estados Unidos. se extiende mucho más allá de sus límites geográficos. El primero es el proceso todavía relativamente gradual de destronar al dólar estadounidense de su posición dominante. Hasta que la pandemia de coronavirus interrumpió gran parte de la economía global, la mayoría de sus participantes estaban interesados en preservar cierta estabilidad en el sistema del dólar. Pero ahora que el coronavirus, ahora que el comercio, vamos a decir, ya se ha interrumpido, se ha creado una apertura para bajar el dólar sin causar necesariamente un daño económico mucho peor que el que ya existe. Las acciones de la Reserva Federal, que está en proceso de monetizar una gran parte de la deuda pública, existe en los Estados Unidos y casi toda la nueva deuda emitida para cubrir el déficit presupuestario cada vez mayor también socavan el dólar, aunque el término monetización de la deuda se utiliza para describir lo que está sucediendo. La emisión de una moneda con la que compra pagares sin valor, extiende la definición de deuda. Más allá de todo límite razonable, mientras que monetización es un término demasiado digno para tales tácticas dilatorias desesperadas. Como resultado, algunos analistas no ven que el sistema financiero global basado en el dólar estadounidenses duren demasiado más allá de este año. El otro proceso es la rápida transición de Estados Unidos del mayor productor de petróleo del mundo a uno de los más pequeños. Porque la ganancia inesperada del Frank King ha seguido su curso, este tipo de producción nunca ha ganado dinero realmente, porque el petróleo de la fractura hidráulica es por razones tecnológicas siempre demasiado costoso para apoyar el crecimiento económico. Hoy, a medida de que se desata una depresión económica, las economías se estancan y los futuros del petróleo se negocian en términos negativos. Cómprame uno, te doy dos bariles. Donde los actores del mercado están dispuestos a pagar a los productores para no tomar la entrega del petróleo al final del contrato. Se imagina usted esta situación que estamos viviendo. La industria del Frank King se declara en quiebra, la producción cae y en menos de un año debería haber caído en un 70%. Averíguenlo, van a ver lo que va a pasar. En ese momento, cualquier intento de recuperación económica con los Estados Unidos implicará comenzar a importar grandes, grandes, grandes cantidades de petróleo de un suministro mundial que, con la excepción del petróleo, de esta fractura en los Estados Unidos, no ha crecido mucho desde 2005. Pero gracias de esperarme mañana, vamos a seguir más explicaciones para saber más sobre este asunto que nos preocupa tanto. Mientras, por favor, siempre estemos atentos y al tanto de todo.